Yo soy Mijares Tu cancion Oh me hace falta tu deseo Aqui en mi cama Quisiera ver Salo del baño de mujeres Y mi reputación Bela Endiabladamente bella No se asoman las estrellas De ser por siempre Seré un mendigo del amor, corazón salvaje En franca desesperación, soñando con aflita el corazón Para saber si me has mentido, sé lo que quieras Pero sé tú mismo, mi amor Tremendo tema nuestro Manuel Mijares enamorando a todo el mundo